Suelta la sopa afirma que Geraldine Bazant todavía quiere con Gabriel Zoll. Oh my God. La actriz reacciona hasta con Irina Baez. Hola, 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 familia LIT. Soy Carol, bienvenidos a otro video más donde le ponemos el neon al trending rosa y amarillo de la entretenida. Si estás visitándome, es más que obvio que te gusta escuchar opiniones claras, peladas y mal pronunciadas. Suscríbete, marca la campanita y haz los ajustes para recibir las notificaciones. En mi opinión, todo parece indicar que Telemundo, mejor dicho, Suelta la Sopa, tiene un amorío o un amor ciego por Gabriel Soto. Y en una reciente entrevista lo vimos en vivo y a todo color. El conductor del programa, Lucho Borrego, afirma que Geraldine Bazant todavía sueña con Gabriel Soto como su príncipe azul. Hace como un baile, ¿no? Fíjate un bolo aquí. Sí, así lo escucharon, afirmó, ok, de que así es. Y no dudó en afirmárselo a la misma actor de teatro, Gabriel Soto. Lo curioso fue que esto ocurrió durante una entrevista donde detrás de cámara se encontraba Irina Baeva presente. El entrevistador le preguntó a Gabriel Soto directamente su opinión de los mensajes que sí eran para él, cosa que el actor negó rotundamente y sacó el violín para echarle la culpa de las infidelidades a Geraldine, echarle la culpa a los medios que por él terminó su matrimonio, que porque se vio juguetón caché de caché de con Marjorie de Sousa, rompió su hogar, que si estas fotos no hubiesen pasado, no se hubieran visto en la revista TV Notas, él seguiría con Geraldine. ¿Le creemos? Mira, yo les quiero decir lo siguiente, cuando me reuní con él precisamente esta mañana, fui directamente a preguntarle sí sobre estos posts que hizo Geraldine Bazán a través de su cuenta de Instagram, y bueno, él me dice que él no quiere hablar de ella, como lo está diciendo en esta pieza, no va a hablar nada en negativo, de hecho, tiene el mejor de los recuerdos de ella. Esto como un preview de una entrevista mucho más a profundidad, donde él me está hablando no solamente de por qué razón él no se encuentra casado con ella, porque él, como le está diciendo en esta pieza, él dice, yo la elegí para ser mi esposa, ella me eligió a mí para ser su esposo, y yo quería, tenía ese ideal de vida. Él me está contando detalles que nunca antes ha dicho en una pantalla de televisión, y Gabriel Soto, yo creo que el que no quiere interpretar estos mensajes que Geraldine está prácticamente en redes sociales diciendo que su príncipe es él, me parece que lo hace por respeto, porque dice, en privado yo tengo una muy buena relación con Geraldine. ¿Qué opinan? ¿Creen que fue falta de ética profesional del conductor Lucho Borrego afirmar que Geraldine muere de amor, como yo le digo, por Gabriel Soto? Siendo un programa de información del entretenimiento, ¿estará bien que los conductores, periodistas, reporteros, tengan favoritismo con las celebridades, o deberían de ser todo parcial, que sea objetivo? Tendría que haber eso en un programa que es de información, porque no recuerdo yo que suelta la sopa sea de opinión, pero puede estar equivocada. Enciende tu llama y déjame tu comentario. ¿Qué onda con Lucho? Creí que era el más objetivo y profesional del montón. Realmente le digo que esa es mi opinión, mi humilde opinión. Creía que era muy objetivo, muy profesional, muy imparcial que el resto. Pero parece que me equivoqué. Parece que está más enamorado Lucho de Gabriel que de Irina. ¿O qué afirmar que Geraldine quiere reconciliarse con él? No, creo que ahí sí se pasó. Después de dos años, esta mujer se ve más feliz que nunca. Más enamorada de la vida, más feliz con sus hijas. Parece que como que me recuerda de esa canción de Jenny Fivera. Esa que dice que ahora probé la libertad y me gustó. Porque parece que a Geraldine, ahora que probó la libertad, le gustó tanto que dudaría yo que quisiera regresar. Yo en lo personal nunca vi a Geraldine viajando el mundo con Gabriel Soto. Creo que lo más lejos, lo más diferente, lo que fue a visitar por primera vez fueron las Islas Polinesia Francesa. Para ser más específico fue Bora Bora. Fue para Luna de Miel. De allí, les digo yo que yo anduve buscando. Puede ser que me estoy equivocando. Puede ser que alguno de ustedes sabrá si ha ido a otros lados o no. Pero yo solo pude encontrar viajes de trabajo a Los Ángeles, viajes de trabajo a Miami. Y las vacaciones en México, Acapulco. De allí no, creo que fueron una vez a Perú, pero fue un viaje pagado por la revista Hola. De ahí yo no lo encontré. Ahora Geraldine aparece Trotamundos. Así se dice mi chapita, ¿lo dije bien? Porque es la primera vez que creo que lo dije bien. Ustedes me lo dirán en la sección de los comentarios. Mis teachers de español me podrán decir si lo dije bien. Trotamundos, vamos a decir que así es. Y como todos nos dimos cuenta, también Santiago Raimundo estuvo en uno de estos viajes que Geraldine hizo a París. Porque fue a Míconos, fue a varios lugares, venía de Santo Domingo de grabar películas. No, así les digo que anduvo por todas partes. Y como nos dimos cuenta, ella tomó muchos videos en su viaje. No solamente en Míconos, en Grecia, sino que también en Francia. Y por coincidencia del destino, vamos a decir, parece que también Santiago se encontraba allí. Y muchos confirmaron de que tal vez estaban juntos. Porque qué casualidad que los dos estaban en los mismos lugares. Bueno, Santiago ha confirmado que está conociendo a Geraldine. Entonces no tenía algo para extrañar. Entonces dígame usted, ¿qué va a estar regresando, recogiendo a esta chancla vieja, por Dios? Solo miren esta imagen, miren aquí. Esta imagen que Geraldine tomó del hotel donde se hospedaba. Deseen cuenta ahí que sutilmente, sin querer, se ven dos copas. Dos platos. Donde se hospedó. Ni modo que me digan de que está romántica con un espanto. Miren ustedes aquí en esta cama. Miren ustedes, ahí es para tomarse una foto como así para ella misma. ¿O qué está pasando en esta imagen? No, mis llamitas son sentidas. Me van a decir de que Geraldine soñaba con qué príncipe azul es el que ella estaba esperando. Cuando decía, ay, solo me falta el príncipe azul. Y esa imagen donde dice, extraño a mis mosqueteras y te extraño a ti, me van a decir que es agarrioso. Por favor. Por favor. Bueno, Geraldine no se quedó callada. Y en el fragmento de la entrevista publicada en Instagram por el programa Suelta la Sopa, ella misma respondió y puso. Pero qué ridiculez por no decir otra cosa. Qué flojera. Que quieran hacer parecer que todo en mi vida tiene que ver con esta persona. Nada que ver. Chale, qué dama. Porque yo hubiera puesto otras cosas ahí que les digo, no hubiera dicho persona. ¿Ok? Eso está seguro. No hubiera dicho yo, nada que ver con otra persona. No, mis llamitas. No, que no. Yo no hubiera dicho eso. Hubiera dicho. La vamos a dejar ahí. La fanaticada no guardó silencio tampoco. Y en su post, por el momento que estaba yo haciendo este video, tenía más de 15,000 respuestas de apoyo a Geraldine. ¿Ok? Solamente a su post, a su respuesta, su reply que ella hizo al programa. Además, el post en sí entero tiene más de 400,000 reacciones del público. Y yo diría, créanme que no los leí todos. ¿Ok? Dije yo, no, esto me va a tomar una eternidad. Pero les podría decir que lo que yo leí, el 90% era para apoyo de Geraldine. Era muy poco lo que le decía algo ahí a negativo o apoyando el programa. Se le fueron a Lucho como fieras. ¿Ok? Se le tiraron en contra. Hablaron del programa. Pero a Lucho hasta le sugirieron que se comprar un perro mejor. Que parecía más enamorado que Gabriel. Así como lo están escuchando. Diciéndole que poca mother tiene para estar afirmando que Geraldine todavía desea a Gabriel. Otros describieron que Gera busca príncipe, no sapo como Gabriel. Vieron ahí, ya están diciendo ahí, ya no están llamándolo persona, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece la respuesta de Geraldine? Me encantaría saber su opinión. Luego de esa entrevista, Gabriel junto con su cabroína. Se fueron a Univision a dar entrevistas. Allá para promover la obra donde está participando. Ya que recientemente pues no tiene novela. ¿Ok? ¿Por qué será? Me pregunto yo. Uno de ellos fue El Gordo y la Flaca. Donde según Raúl de Molina y Lili Estefan. Es un mentiroso. Que ayer o antier. No sé cuándo vayan a ver ustedes este video. Se fue del programa, no porque él decidió, porque él vio el monitor, no. Se fue porque su domadora, o sea cabroína, le prohibió dar la entrevista. Porque a ella no le gustó que la tuvieran como una descarada, como una roba maridos. En fin, no le gustó. Y los mismos conductores el día de ayer, quiero decir ayer, ¿verdad? Que se entrevistó a Irina y a Gabriel en el aeropuerto. Ambos negaron de que no, de que no me gustó la ética. Que por eso nos vendimos. Pero no tenemos problema con ellos. Si me invitan yo regreso. Y la cabroína diciendo lo mismo que no, no hay problema. Amor aquí, amor allá. Pues Lili Estefan y Raúl de Molina dijeron hasta aquí. Vamos a decir qué fue lo que realmente pasó. Y nosotros te mandamos otro beso, pero eso no fue exactamente lo que pasó ayer. Y ahora sí lo voy a aclarar. Ayer entonces cuando salgo afuera, que me dicen que Gabriel, y Lili también salió después que yo. Gabriel Soto se iba. Ella estaba enojada. ¿Por qué decían que por qué venían al programa? Porque obviamente están enojados cuando nosotros estuvimos hablando aquí del divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazal. Obviamente durante este tiempo. Es cual, tenemos derecho a dar nuestra opinión. De dar la opinión, exactamente. Entonces, Irina estaba más enojada, Gabriel estaba. No, yo voy al programa, lo entiendo, estuve hablando con él muy bien. Y le decimos, Gabriel, siempre te hemos respetado, siempre te hemos puesto en el programa. Irina insistía que no que se fueran. El manager que venía con ellos le aconsejó que se fueran. Si vienen al programa del gorro y la flaca, obviamente vienen a promover lo que ellos quieren, que es la obra de teatro. Pero también le vamos a preguntar de su relación. Creo que no seríamos un programa de entretenimiento y no estuviéramos haciendo nuestro trabajo bien si no le preguntábamos de lo que todo el mundo está hablando. Por eso a veces nos metemos en problemas. Cuando Ninel Conde estuvo aquí y tuvo el problema con su trasero en México, que salió en todos los periódicos, yo le tenía que preguntar, aunque a ella no le gustara, aunque fuera amiga mía. Y le tuve que preguntar en dos o tres ocasiones. Cuando han venido los artistas aquí, pueden venir a dar publicidad de lo que ellos quieran, pero también le tienen que preguntar de las noticias que están pasando en su vida. Con mucho respeto, se lo hago. Claro, y lo de ella fue muy público, Raúl, y yo creo que por eso dimos opiniones. Si todo el mundo se hubiese quedado callado, entonces nadie habla. Pero quiero regresar a lo de ayer. Cuando yo salgo, ya yo te encuentro hablando con ellos, y Gabriel me dice, ¿cómo me dices que yo me atrevo a venir? Esa no fue mi palabra. Yo creo que mi reacción fue más. Yo llego ayer a Maquillaje, y aquí está todo el grupo presente, y me dicen, Gabriel Soto viene hoy. Y digo, ay, Dios mío, él no ha escuchado todo lo que yo dije en el aire. Mi primera reacción fue, porque lo dije, o sea, no tuve el filtro, y lo mismo que pensé, lo dije ayer aquí en cámara, públicamente, yo dije, me va a reclamar. Esto fue lo que yo pensé. Cuando entregue Gabriel a promoción a la obra, me va a reclamar a mí, porque efectivamente, di mi opinión. Pero él no estaba reclamando, porque estaba hablando de ir. Era la que me reclamó cuando salí, y claro, sí, yo, y quiero decírselo, porque me dijo, Lili, sabes que yo, con esos ojitos que ya lo recuerdo, yo te quiero de antes, de siempre, y tú no sabes. Y le dije, estoy de acuerdo contigo, pero por favor, entra, hace el programa con nosotros. Te prometo. No, entonces me dijo a él, yo vine a hablar de la obra, no de mi vida privada. Exactamente. Y le dije, te tenemos que preguntar, y me puedes contestar eso, y te prometo que te lo vamos a respetar. Raúl, y me dijo, te lo vamos a respetar. Después que hablamos todo eso, decidieron de todas maneras irse. Lo cual, se lo respetamos también. Creo que esto le ha dado mucha publicidad de todas maneras. Creo que a lo mejor, Raúl, y venían un poquito a la defensa. Y cuando uno ha pasado por algo tan fuerte como lo que ellos han pasado, que tanta gente lo han atacado, claro que a lo mejor se sintieron que el mínimo comentario que yo hice, ellos han escuchado lo que yo dije en el aire. Claro. Y creo que tampoco... Se sintió a lo mejor que yo estaba diciendo algo. Y quiero aclarar una cosa que pasa siempre en el Gordo y la Flaca, y lo dije anteriormente. Si vienen aquí, vienen a hablar de lo que vienen a promocionar, pero también tienen que hablar de lo que está pasando en ese momento con ellos. Entonces, no, si quieren ir a pasarlo bien, a divertirse, entonces no vengan al Gordo y la Flaca. Si quieren divertirse y no está pasando nada con ellos, con muchísimo gusto nos divertimos aquí mucho. Pero si están en el medio de una controversia, también tenemos que preguntarle eso. Y Gabriel, te quiero mucho, y a Irina todavía más, porque ayer lucía espectacular como venía. Para la bobería, le dijiste otra cosa. No, le dije, si te peleas con Gabriel, me llama jugando. No, y como son las cosas, porque todo cambia. Gabriel dijo que yo dije que había... Irina, olvídense de lo que se dijo, porque al final, señores, cuando ustedes vean esto y comparen lo que dijo Gabriel, hay cosas que a lo mejor él no la tenía correcta tampoco. Pero hoy llego y mi maquillista me dice, me dijeron hoy que tú dijiste que Cleopatra, que la obra se llama Cleopatra, es una descarada. And I'm like, no, la obra se llama... Porque así se vuelven los chistes. La obra se llama Cleopatra, metió la pata. ¿Quién es Cleopatra? No, ¿quién es Cleopatra en la obra? La novia de Marc Anthony. No, pero ¿cuál es Cleopatra de todas las que trabajan en la obra? La que se bañaba con leche. La que tenía una bañadera llena de leche y entraba así. Entonces tú te estás refiriendo a ella como descarada. Si hubiera sido así. No, no, no. Ella no le importa. No, 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 claro. Gabriel, un abrazo. Irina, te quiero todavía mucho más. ¿Cleopatra es Irina? No. Bueno, ahora sí tengo que usar Cleopatra. No, Cleopatra no. Irina no está en la obra. No, no, no. Ok, Gabriel, we love you. ¿Cómo la ven? Ahí prácticamente en su cara en Televisión Nacional le están diciendo mentirosos, par de sinvergüenzas. Pero, ¿por qué andan huyendo? Me pregunto yo. Decía yo, ¿por qué es que esta mujer, la cabroína, no quiere que se le entreviste, que se le cuestione? ¿Por qué? ¿Por qué es que no quiere que se le pregunten cosas? ¿Qué estará pasando en el momento de que ella no quiere que la cuestione? Porque Raúl de Molina dijo ayer, ahí pueden ver el video que les hice ayer de lo mismo. Dijo de que ella, él le invitó a que entrara para hacer la entrevista y ella no quiso. ¿Qué será? ¿Será que la endidia la carcuma el alma de ver el éxito de Geraldine? ¿O serán por zapatos? Como se habrán dado cuenta, a Geraldine le está yendo de maravilla. Y no tengo que volvérselos a repetir porque ustedes pueden darse cuenta. Esta película en, creo que esa película salió hasta aquí, que grabó en Santo Domingo. Que león, la segunda parte, muy exitosa. Vino aquí a Estados Unidos, a portada, transportada de revista, imágenes de producto, telenovelas. No, así la mujer está súper activa. En una de estas, a Geraldine le cayó del cielo ser imagen de Klaas, una marca mexicana de zapatos y ropa donde han participado grandes estrellas como Angelique Boyer, Ninel Conde, Galilea Montijo, que las que puedo recordar en este momento, pero soy segura que han salido. Oh, ¿cómo se llama esta chica? Ana y también, ella también hace protagonismos. ¿Cómo es que se llama? Maite Perroni, también estuvo imagen y estoy segura que hay otras que no recuerdo en este momento. Pues, la más reciente era, y voy a decir era, Irina Baeva, a quien según la revista Divinota se le fue retirado su contrato con imagen. Y casualmente, por los casuales, en su lugar quedó nada más y nada menos que Geraldine Bazán. Hola, soy Geraldine Bazán, estrella Klaas. ¿Ya conoces la nueva colección Otoño-Invierno de Klaas? ¿Qué esperas? Ven ya por tus catálogos. Klaas, los mejores catálogos de México. De acuerdo a la publicación, una fuente les reveló que la condición que Geraldine puso para aparecer en el catálogo fue que Irina dejara de hacerlo. Y como su contrato estaba a punto de culminar, no le renovaron un nuevo, después de ser la imagen de dos por dos años. Además, supuestamente, la imagen de la actriz ya no estaba favoreciendo a la revista. Esto según la revista Divinotas, que según dicen los ejecutivos de Klaas, ya que constantemente recibían mensajes negativos y críticas hacia Irina Baeva, a quien presuntamente califican en México como rompe hogares. Y pese a que ninguna de las dos artistas ha dado declaraciones al respecto, y obviamente es lo que Irina está huyendo de responder o dar una explicación, la novia de Gabriel Soto ya dejó de aparecer en el catálogo. Eso es un hecho, y la que está dando la promoción, la acaban de oír ustedes, es Geraldine. Lo que podría confirmar este rumor, dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones.